Señoras y señores Señoras y señores legisladores, la propuesta que estamos presentando el día de hoy pretende modificar una disposición de la ley de partidos políticos que tiene que ver con las prerrogativas a los partidos políticos y el monto destinado de los mismos para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Entonces, como ustedes saben, conforme a la reforma política de 2008 se estableció en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la asignación del 2% del gasto ordinario para la capacitación y formación del liderazgo de las mujeres en los partidos políticos. En ese momento, la asignación de los recursos tenía como objetivo fomentar el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género. Durante los tres ejercicios anteriores a 2015, los partidos políticos asignaron este porcentaje dentro de sus prerrogativas y también creo que es importante recordar que cuando este 2% surgió pues se dio un mal uso de él por parte de los partidos políticos y se reportaba inclusive material de oficina, material de limpieza y lo etiquetaban como parte del gasto que se otorgaba para la capacitación de las mujeres y fue necesario a través de organizaciones de mujeres que presionaron para que el propio Instituto Federal cambiara el reglamento de fiscalización y entonces se hiciera una revisión muy puntual del gasto estableciendo criterios muy precisos de cómo se debería gastar ese recurso y que finalmente empezó a servir para lo que fue creado en 2008 que era precisamente la formación y capacitación de mujeres. Dicha reforma supuso la transformación del sistema electoral mexicano. Posteriormente, el 10 de febrero de 2014, se publica la reforma político-electoral en el Diario Oficial de la Federación y en esa reforma pues también se adoptaron cuestiones fundamentales para el desarrollo político de las mujeres en este país. Una de las grandes reformas fue en ese momento pues la cuestión de paridad y posteriormente, el 23 de mayo de 2014, se publica la Ley General de Partidos Políticos, una nueva disposición legal como consecuencia de esta reforma política electoral. En esta reforma se dio también un gran avance en materia de participación de recursos para las mujeres, pues se estableció que cada partido político nacional debe destinar el 3% del financiamiento público ordinario, lo que significa que el monto destinado para tales fines se incrementó en 1% respecto del porcentaje planteado con la reforma electoral de 2008. En este orden de ideas, el artículo 51, que hoy pretendemos poner a consideración de ustedes una nueva reforma, pero el actual 51, párrafo 1, inciso A, de esta Ley General de Partidos Políticos en su fracción quinta, establece que los partidos políticos nacionales deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres el 3% del financiamiento público ordinario. Y conforme a un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2015, se desprende que el 3% del monto en total que se destinarán a los partidos durante este año para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres asciende la cantidad de 117 millones 286 mil 374 pesos, los cuales están distribuidos de acuerdo a la misma fórmula que prevé la ley para tal efecto. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, este presupuesto debe ser asignado a la realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía la evolución, desarrollo, avances y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer, la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con paridad de género y la organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida pública, la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de acciones en la materia y todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. Es decir, ya hay un destino claro y puntual que establece la ley. Sin embargo, la redacción del propio artículo 51 supone que este 3% es un tope y para otros casos, para casos, por ejemplo, de actividades específicas se establece que por lo menos se destinará el porcentaje referido en esa disposición. En el caso de este recurso para las mujeres se establece tajantemente que es el 3%. Resulta lógico, por eso, que en nuestra opinión esa redacción debe cambiarse puesto que hoy además tenemos y tienen todos los partidos políticos la obligación de postular un mayor número de mujeres candidatas y esto va a ser una realidad a partir de hoy hacia el futuro por ello es importante generar previsiones para que los partidos no tengan esa limitante y para que esa cantidad pueda incluso crecer de tal manera que nosotros lo que estamos proponiendo es una redacción que establezca que el supuesto jurídico previsto en el 51 no sea limitante sino que dé opción a los partidos políticos a destinar mayores recursos en este rubro de tal manera que la propuesta lo que establece es que en esa fracción quinta se señale para la capacitación promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres cada partido deberá destinar anualmente cuando menos el 3% del financiamiento público ordinario con esto lo que estamos justamente es abriendo la posibilidad de que los recursos destinados a este rubro pues sean crecientes vamos que haya la posibilidad de que puedan ser mayores y que con esto también se fortalezca la participación de mujeres porque no solamente queremos que sea declarativa que haya el número de candidatas sino que finalmente lleguen al Congreso lleguen a los Congresos y que efectivamente esta paridad que nosotros estamos buscando pues sea una realidad en los hechos por eso es importante dotar a los partidos de las herramientas suficientes para que esto sea una realidad y esta es la propuesta que hoy traemos a su consideración por su atención muchas gracias 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 por ver el video.